Sonría está con el 2 Sonría es Navidad A continuación, las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos, Sonría está con el 2 A continuación, las aventuras de Rocky y Bullwinkle, Sonría está con el 2 A continuación, Dino Trucks temporada 1, Sonría está con el 2 A continuación, El Príncipe del Rap en Bel Air, Sonría está con el 2 A continuación, Paso a Paso, Sonría está con el 2 A continuación, La Niñera temporada 1, Sonría está con el 2 A continuación, ¿Quién manda a quién? Sonría está con el 2 A continuación, Golden Boy, Sonría está con el 2 Entérate de manera divertida y emocionante de la vida de los famosos El Mau Manceras, que es muy curas, vino a cobrar aquí como jefe a Televisa ¿Qué hizo? Se regresó a la Jusco y ahí como Judas desconoció, negó a Paul Retiene Y la amistad de un señor de lentes Y Mauricio no lo ha desmentido Que me cambió por Paul Stanley Así como entretenimiento Entrevistas Me voy con esta onda de mochilazo y de ver si la pego y si puedo salir adelante o no Cápsulas Ya estamos viendo la alberca más honda del mundo Atención, tiene 60 metros de profundidad Tips de viajes y mucho más en Cuéntamelo Ya Al Fin Domingos, 2 de la tarde por Canal 2 Es el mejor pretzel que he comido No sé cómo decir esto Solo lo diré Volveremos a casa ¿Por qué? Wow Bien, demos gracias Gracias Espero que todos hayan disfrutado sus vacaciones ¿Por vacaciones te refieres a los dos meses sin sueldo? Voy pasando ¡Escuchen todos! ¡Vamos a abrir en unas cuatro horas! Por ahora es mejor hacer las cosas mal y rápido que bien y lento ¿Qué? Rápido y bien es mejor que rápido y mal Odio que no me digan de nuevas contrataciones Busca un chaleco, ve a ayudar a Lénard en los vegetales Soy Howie Mandel Sí, qué bueno Díselo al denominador Chaleco, etiqueta, vegetales, ve Superstore, temporada 3 Sábados, 6.30 de la tarde por Canal 2 Yo me llamo Yuri Si piensas que me vas a dar tolada Estamos a una gala de la gran final Y tu voto es vital para que tu imitador favorito continúe en competencia Te felicito Esperamos que en la próxima gala Vengas con todo Los hemos visto crecer Todo el manejo interpretativo estuvo muy bien Transformarse, darse por completo en el escenario de los sueños Que de mi reina domina como diosa Oye, Irma Las sorpresas no paran Porque desde Panamá Estará aquí el finalista de Yo me llamo Luis Ponzi Este domingo, 7pm por Canal 2 y TCS Go ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Busque! Estás en Filori, hechicero Cuídate de los extraños Entonces hazlo por mí No voy a mentir Yo deseo saber de qué eres capaz The Magicians Estás muy hermoso Hermana Feliz Hermana Hermano Amor Yo sé que todavía me amas Adiós, mi amor Historias con altos récords de audiencia Que todo el mundo lo sepa Si es bueno En Canal 2, de lunes a viernes Las noches son más turcas que nunca En 1965, Canal 2 sorprendió a todo El Salvador Hoy celebramos 59 años Y seguimos formando parte de tu vida Canal 2, 59 años